Diversas actividades se desarrollan en la provincia de Granma como parte de la jornada con motivo de la segunda conferencia del Sindicato Nacional de Trabajadores del Comercio, la Gastronomía y los Servicios. Según trascendió en conferencia de prensa para presentar el cronograma de trabajo a propósito del referido evento, disimples son las motivaciones en torno a esta cita que deviene examen profundo del funcionamiento sindical. El objetivo de nuestra conferencia es la reestructuración, reanimación y fortalecimiento del sector sindical para el comercio o el sistema MinSIM. Ahora, como motivaciones principales tenemos, además de los retos que nos impone hoy la situación económica actual, también tenemos como motivación la vergüenza que tiene hoy el sector sindical del comercio, la gastronomía y los servicios en nuestro país. Un colectivo de avanzada que está siempre presente y que ha dado el paso firme en cada una de las actividades impuestas por este periodo coyuntural que ha tenido nuestro país. Según se explicó, el proceso preparatorio de la segunda conferencia nacional comenzó en octubre último con el lanzamiento de la convocatoria e incluye un conjunto de actividades que tienen como principales escenarios a los colectivos laborales. Ya impartimos los seminarios regionales y municipales en cada territorio. Actualmente nos queda pendiente el proceso de balance. Tenemos como propósito de actividades intermedias el reconocimiento a trabajadores con 20, 25 años ininterrumpidos en nuestro sector, así como contar historias de vida de trabajadores cincuentenarios. La sesión final de la segunda conferencia nacional del referido sindicato se desarrollará en septiembre del 2022 y tiene entre sus objetivos fundamentales profundizar en la labor sindical, evaluar el terreno ganado en el combate contra el delito y el camino aún por consolidar en este sentido, así como elevar el papel del sindicato en la representación y defensa de los legítimos derechos de los trabajadores en la atención a sus planteamientos y problemas. En Granma, más de 14.990 trabajadores están afiliados al Sindicato de Trabajadores del Comercio, la Gastronomía y los Servicios, los cuales están agrupados en 995 secciones sindicales. Daréle Díaz Borrero, en directo.